No sé... En mi casa Deja que se tire Yo no puedo Besar tu mano Deja que se tire Deja parte a mi cama Mamá Un beso de tu Y cartera en la ropa A lo mejor Bájame el fronte Y sobran potes Nosotros controlamos el bloque Me pueden tirar el mamabicho Buscando nombres Trabando de humillarme Para detenerme Le falta cojones Brillo como un diamante Hablando de pelado y de cheque Venido por Dios por los billetes Por la que ustedes me tiran Se comprende el nene Quiere ser como el nene Y a ustedes bloque 24-7 Rapapá Lo que puede pasar Vamos a este cuadro de En mis hechos Deja parte a mi cama Y como el entrego Deja parte Deja parte ¿Por qué? Deja parte Deja parte En mi mamá Y como el entrego Deja parte Deja parte Deja parte Deja parte Ope Deja parte No puedo resistir, maná De llevarte a mi cama, mamá ¡Gracias!